¡Una olla, una olla! ¡Una olla, una olla! ¡Una olla! Oye, yo, soy una cosa. Como eres un chico. Como eres una cosa. Y tú me amiguita. Y tú me amiguita. Te vengo a dejar y tú me abraza. ¡Vete a la boca! ¡Vete a la boca! ¡Vete a la boca! Y a mí no me importa esa baña 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 Una bulla la gente Una bulla Y bueno, sí, querido que la baña Policía Y bueno, sí, querido que la baña Y a mí no me importa Compadre bochín Comozco a las cosas Compadre bochín Comozco a las cosas Porque tú no me quieres Me quita la oja Porque tú no me quieres Y a mí no me importa Me quita la oja También me levanta Me quita la oja Y a ti no me stability Y a ti no me待って Y a ti no me importa esa baña En el horizonte de Cojubias ¡Vamos! 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 ¡Te le cabullo, papá! ¡Te le cabullo! ¡J. Henry!